Hola, queridos amigos de TuVox, gracias por estar con nosotros como cada lunes en este programa Vocación Maestro, donde se transmiten temas de interés para todos los actores educativos. Y ahora tenemos un tema trascendental muy importante para todos los padres, porque nos acompañan aquí en cabina la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Número 4, Juan Aldama. Entonces te invitamos a que te quedes con nosotros en esta hora de programa y quiero primeramente, antes de presentar a nuestras invitadas, agradecer a nuestro patrocinador, porque gracias al Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, es posible que se transmitan este programa desde Monterrey para todo el mundo. Gracias al Instituto de Proyectos Educativos y también gracias por esa oferta educativa que tiene para todos los maestros y todos los profesionistas que quieran profesionalizar su práctica, su carrera y seguirse actualizando, capacitando y preparando, porque te ofrece maestría en técnicas didácticas, ofrece licenciatura en pedagogía y doctorado en educación, así como cursos permanentes para todo el maestro que va a presentar o quiere promocionarse, quiere ascender o quiere ingresar al servicio educativo. También le damos gracias al señor Efraín Gallardo, director de este programa, y a nuestro subdirector y productor, Darío Duarte. Y bueno, gracias también a la Asociación de Padres de Familia de la Escuela que aquí nos acompañan. Tenemos a la presidenta, la señora Nora Valdés, Nora Hilda Valdés de Villarreal. Bienvenida señora Nora. Muchas gracias, aquí estamos, con mucho gusto para compartir con ustedes, pues el tema este tan importante de las aportaciones o donaciones voluntarias que los papás hacemos a las escuelas en donde estudian nuestros hijos, con el objetivo de, pues, mejorar las instalaciones y de que nuestros hijos tengan mayores beneficios posibles. Gracias, señora Nora, por aceptar la invitación. Sé que son madres de familia, están muy ocupadas, pero sé de su inquietud de transmitir un mensaje a todos los que nos ven, y ya lo escucharon ustedes. Vamos a tocar parte de lo que es las donaciones voluntarias, la importancia de estas donaciones, hacer conciencia para que nuestros hijos tengan las mejores instalaciones. También tenemos a la señora Flor, Flor Estela Rodríguez González. Bienvenida señora Flor. Muchas gracias maestra, gracias por esta invitación. Estamos para servirles, ayudarles en lo que podamos, las inquietudes que tengan, poderles aclarar y platicar nuestras experiencias que hemos tenido como madres y como parte de una mesa directiva. Qué emocionante va a estar el programa, las experiencias que han tenido como padres, muchas positivas y uno que otro por ahí que las atacan, no sabiendo que ustedes se dan y dan no solamente su dinero también, sino su tiempo, su corazón y todo. Bueno, ya lo hablaremos durante este programa, y también tenemos aquí a la bellísima señora, también Flor Rodríguez, ¿verdad? Flor Esmeralda Rodríguez Urrutia. Sí, muchas gracias por invitarnos. Bienvenida. Y es muy padre que haya este tipo de programas, porque regularmente de otros temas y demás, pero que hay apertura para platicar como padres de familia y nosotros como miembros de la sociedad de padres y aclarar muchos temas que a veces por ignorancia creemos que se hacen mal. Y me gusta mucho este programa y creo que sí va a estar muy interesante, muy padre. Sí, claro, va a estar muy interesante porque el triángulo perfecto para que se dé la educación de calidad es maestros, alumnos y padres de familia, porque la nueva reforma nos los da como un elemento indispensable. Sin padres de familia no se harían las cosas. No, claro. Entonces, bueno, te invitamos, yo soy Gaby Montes, esto es Vocación Maestro, te invitamos a que estés todo, toda la hora que tengamos un programa interactivo. Tú puedes poner ahí en tu computadora donde estás viendo el programa, vas a ver ahí una columna de chat. Puedes estar mandándonos algunas sugerencias, algunos comentarios, felicitaciones, saludos, saludos, preguntas y bueno, queremos que seas parte de este programa y bueno, gracias por estar con nosotros cada lunes. Qué bonito programa, este tema no lo habíamos tocado en ninguno de los programas anteriores, traer una sociedad de padres de familia a dar un mensaje a los padres, sobre todo ahora, que en la reforma hay mucho rumor, hay mucha polémica sobre las donaciones voluntarias y sobre los uniformes que se están mandando circulares, de que no se pidan, de que no son obligatorios, eso ya lo sabemos, pero como padres de familia, ¿qué podemos decir? Vámonos primero con un tema, las donaciones voluntarias, ¿qué haríamos sin las donaciones? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría una escuela? Bueno, yo creo que una escuela sin las donaciones voluntarias por parte de los padres, que antes las conocíamos como aportaciones voluntarias, una escuela no podría llevar a cabo su mantenimiento, el mantenimiento del edificio, o sea, toda su infraestructura se vendría abajo. Las comodidades que en un momento dado podemos brindar a los alumnos, por mencionar alguna, sería el clima, un mini split. Sin esa ayuda que los padres proporcionamos, no sería posible. Hay bastantes factores que pudiera mencionar yo ahorita, para que tuviéramos una idea, hasta por decirle algo muy simple, las hojas, las hojas para imprimir los exámenes, el tóner para las impresoras, los productos químicos para la limpieza. Yo le podría enumerar una serie de artículos o de elementos que se requieren, pero esos elementos no pueden adquirirse sin los recursos, si la escuela no tiene los recursos, los cuales proporcionamos los padres. A veces es muy fácil decir, yo no quiero aportar, la educación es gratuita. Sí, sí lo es, pero como no se reciben recursos de ninguna otra parte que no sea por estas donaciones, no puede ser posible que una escuela salga adelante, que una escuela esté en buenas condiciones, que esté pintada, que tenga unos baños limpios, que tenga unos baños funcionales. Entonces, yo sí quisiera, pues, decir a los padres que utilizaran el criterio, que se tocaran el corazón y que se dieran cuenta que realmente lo que nosotros aportamos como padres, no es una cantidad tan fuerte, si lo dividimos en los 10 meses que los hijos van a clases, es una cantidad mínima que yo creo que todos, o al menos la mayoría, pudiéramos aportarla, ¿sí? Que es en beneficio de nuestros hijos y que nosotros siempre lo veremos reflejado ahí. Ahora, el trabajo que nosotros hacemos como mesa directiva es realmente voluntario, es porque queremos a la escuela, queremos que los, no tanto nuestros hijos como los hijos de los demás tengan lo mejor posible, ¿sí? Que esté al alcance de ellos, este, una escuela bonita, una escuela limpia, una escuela en buenas condiciones, una escuela digna, porque siento que es motivante para los chicos llegar a una escuela, una escuela que esté, pues, bien pintada, que tenga unas buenas instalaciones. Yo siento que si tu entorno está agradable, está limpio, está bonito, eso ayuda mucho a que tengas una motivación para, para estudiar como que con más ganas, no sé. Sí, señora Nora, tocó dos puntos muy importantes, me llama la atención donde dice que la escuela es, aunque la escuela es gratuita, y así lo marca el artículo tercero constitucional, la escuela que imparta el estado debe de ser gratuita, debe de ser laica, y debe de ser obligatoria. Vamos a este punto de lo gratuito, porque de ahí se agarran muchos padres a decir, es que la escuela es gratuita, pero es gratuita en el sentido de que no nos pagan los padres, no pagan al maestro, el maestro es pagado por el estado o por la federación, en lo que es su sueldo quincenal, pero el padre de familia no le paga al maestro, la aportación o la donación que en este momento, así se le va a llamar, es para las necesidades de la escuela. Claro. Señora Flor, adelante. Sí, hombre, ya me daba por hablar, pero no me dejan. Son tantas cosas. No, lo que pasa, mucha gente tiene el el concepto que dice, padre de familia, uh, pues si vieras es que trae un coche, se lo han de comprar con los con las aportaciones o donaciones, pero realmente no, papá, yo te invito, este todo, hay un diario que existe de los que son ingresos y egresos que entran al al plantel, y eso están revisado partes por región, o sea, y un cheque que se que tenga que salir, tiene que estar firmado por padres de familia y por directivos y tesorero, es director, tesorero, y y por gente de Secretaría de Educación que avala. O sea, es es, yo creo que es importante que que te estemos bien informados y como padres familia tenemos nosotros el derecho de ir y acercarnos a la mesa directiva y pedir cuentas, por supuesto, y en ningún momento vamos a decir que no, porque existe el diario y está controlado. Ahora, dicen, ay, pues el año pasado aportamos no sé qué tanta cantidad, ¿qué se hizo? Está muy sucia la escuela. Regular, bueno, al plantel se le tiene que dar lo que es mantenimiento preventivo y correctivo, y regularmente los que se hacen son correctivos, ¿por qué? Que el cableado ya tiene más de treinta años, hay que cambiar todo el cableado, es que no sirve el clima, sí, papá, pero es que no no más es el clima, es cambiar el cableado, ¿qué es que se compró este año? El transformador. Cambiamos el transformador. Transformador. Se cambiaron varios centros de carga, se cablearon los edificios. Y eso no se ve, porque muchas cosas están por debajo de él. Estéticamente, el cambio de cableados y todo eso no se ve, sin embargo, es muy costoso. Es correcto. Pero si no atacamos el problema de raíz, el próximo año vamos a seguir teniendo graves problemas, hasta tenemos el riesgo de quedarnos hasta sin luz, por una sobrecarga. Yo creo que mucho de esto es desinformación de los papás, y yo me cuento entre ellos, porque yo hasta que estuve en la mesa directiva, hasta que estoy adentro, y que veo la forma en que se trabaja, los ingresos que se obtienen, y cómo se distribuyen, y cómo se emplean, es hasta cuando te das cuenta de la realidad, ¿sí? De la realidad, porque a veces desde afuera es muy fácil criticar o emitir algún juicio. Por ignorancia realmente. Pero lo más grave de este asunto es cuando alguien, algún papá en especial, llega y te pide cuentas, quiere que le muestres estados financieros, quiere que le muestres el diario, pero, oh sorpresa, ese papá nunca ha aportado nada en la escuela. Entonces, partiendo de ahí, pues yo creo que ese padre o esa madre no tienen derecho a pedir una explicación de en qué se emplea el dinero. Aún así se le da, en caso de que lo pida, sabe que mire, en esto gastamos, o sea, hay transparencia en ese aspecto. Capaz de que diga, ay, perdón, me quedé corto. Sí, aquí les va mejor. Si la aportación, no sé, fueran mil. Ay, perdón, aquí van dos mil, tres mil, cinco mil, ¿por qué no? En la escuela secundaria hay mil alumnos. Imagínense un día de actividad diaria, los baños. Entonces, imagínate con qué dinero compras lo que se necesita para hacer un baño diario, diario, diario. Entonces, bueno, ahorita hablaba la señora Flor, correctivo y preventivo. Claro. Y mantenimiento. Que lo ideal sería que siempre estuvieran. Y proveerles. El preventivo, el preventivo para el correctivo que sea rápido, inmediato, sin ningún atrás, sin ningún este, o sea, ahí se oye mal, pero sin cola, pues, ¿no? Pero aquí se tiene que resolver desde antes para poder tener un mejor plan. Ahora, si supongamos, voy a poner una cantidad, mil ochocientos pesos que estemos cobrando. Si usted lo divide en los doscientos días que tu niño está en la escuela, estamos hablando que son nueve pesos que está pagando por día donde tu niño está sentado en un lugar limpio. Te voy a hacer, voy a interrumpir tantito, que estás aportando. Ah, aportando. O donando. O donando. O donando. Es correcto. Es correcto. Estás donando. Donando. Sí, ahí perdón, ¿verdad? Donando. Ahora, tu niño está sentado en su banco, tiene clima, tiene buenos pizarrones, tiene la luz, porque por día yo no sé cuántos luces hemos cambiado en la escuela, pues, la vez que me mandaste comprar no sé cuántas lámparas. Se compran cajas de cincuenta o cien. Pocos. Pocos. Claro, que se quebró el baño, ve y cómpralo. Y no la tubería no funciona, pues, ¿sabes qué? No funciona, pues, a quebrar y que llegue hasta el registro para ver el detalle a fondo, o sea, todo esto cuesta, pero no se ve realmente. Qué impresionante. Nueve pesos es lo que. Es lo que paga uno. Ahora, tenemos el mal hábito. Un padre de familia que aporte aproximadamente mil ochocientos. Hablando de una cantidad. Hablando de alguna cantidad. Mil ochocientos. Es lo que estamos pagando para que. Es lo que pagas al inicio. Ya no se te molesta en todo el año. Nueve pesos para que tu hijo tenga todas las comodidades y estés en una escuela eh digna. Y mucha gente dice. Ay, pero no, Florin, ya has hablado. Si quieres hablar. No, 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 no. Es que me dicen, es que no tengo dinero, es porque trabajo, yo entiendo. Muchos tenemos cosas y y pues sí, pero si tuviéramos el hábito de un ahorro, eso sería muy fácil. O porque dices, ok, son nueve pesos que está dando. Una soda. ¿Sabes qué? Por cincuenta. Es una soda, sí, claro. Las papitas. Está bien, pero dices, ok, si es que por semana hay lugar donde uno puede ahorrar, ya sea banco, caja popular, el colchón. Tu cochinita. Donde sea, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Cincuenta pesos voy echando o veinte pesos por semana y va de redituar hasta para los útiles escolares ya finalizar el año. Eso es una parte que yo no alcanzo a comprender. Si todos sabemos que en agosto es el mes más fuerte para todos los papás. Por todos los tres. Por todo lo que tú mencionaste, este, las aportaciones o donaciones, los útiles escolares, los uniformes. ¿Por qué decimos una semana antes? Es que no tengo el dinero para poder aportar o poder ayudar. Si es algo que no nos pescó de sorpresa. No, aquí es la conciencia, es la actitud del padre de que quiera aportar, que quiera donar por el beneficio de su hijo. Esto ya lo sabemos. Estamos en Nuevo León. Este programa se transmite desde Nuevo León para todo el mundo. En Nuevo León tenemos una cultura de trabajo y de ahorro. Entonces, en Nuevo León no se debe de ver estos casos de que no tengo, ¿verdad? Hay que fomentar la cultura del ahorro y de la buena administración de los bienes. Señora Flor. Y algo importante que a veces no tomamos en consideración es que año tras año se le van haciendo mejoras a las escuelas. Y eso cuando inició tu escuela, pues inició con un saloncito, con un cuarto que te prestaron o X. Pero cuando ya se empieza a ir fomentando el remodelarla, el cuidarla, el darle, no te das cuenta de que esa misma instalación le va a servir no solo a tus hijos, sino a tus nietos, a tus bisnietos en algunos casos. Como lo tenemos ahí claro, en la escuela ya no vienen las mamás a presentarse con los maestros, sino que ahora son muchos de los casos abuelitos que traen a sus nietos a ver a la escuela cómo está. Y si te topas con una escuela que tiene más de 30 años de estar laborando, pues lógico va a tener más carencias, más necesidades. Entonces, cuando es una escuela nueva que es de reingreso, pues de nuevo ingreso, pues el mismo gobierno te da las instalaciones o te ayuda de alguna forma. Pero ya cuando la escuela ya tiene sus años, pues lógico no te van a dar todo lo que necesites. Entonces, ahí es donde entra la importancia del padre de familia. Y como yo siempre lo manejaba con algunas madres de familia en años anteriores, esto es un patrimonio que queda para la comunidad. No para el maestro, no para el directivo, no para la sociedad que está en su turno trabajando, sino es precisamente para la comunidad. Te sales tú, te vas tú como padre de familia, se van tus hijos como alumnos, pero el instituto queda ahí, las bases quedan ahí. Y año tras año, anteriormente no se utilizaba un mini split, utilizabas un abanico X y ahora no, lo necesitamos ahora. Se necesita utilizar un mini split, poner buenos pisos, como decía Nora, pues es muy importante ver cómo está el ambiente para que vaya surgiendo. Y va a decir muchos padres, es que no se hizo nada en este año. No, no lo viste, como dice Flor, no lo viste, pero sí se redistribuyó y sí se hicieron muchas cosas. Y cuesta mucho trabajo, la verdad, estar trabajando, estar coordinando, estar viendo con distribuidores, con gente que viene a ofrecer sus servicios. Y que muchas veces nosotros esperamos muy buena respuesta de ellos y no resulta así. Nos quedan mal. Nos quedan mal y ya es una inversión que hiciste y que no se vio y hay que volver otra vez a reinvertir más. Que eso es lo que nos pasó en este ciclo escolar. Es un trabajo muy arduo. A veces cuando tomamos este papel o cuando decidimos integrarnos a esta mesa directiva, tienes una idea diferente. Pero ya estando adentro, te das cuenta que es como cualquier trabajo, como cualquier trabajo en una oficina, con presiones, con horario. Pero sin honorario. Sin remuneración, es lo que le haces a cualquier trabajo, pero sin pago. Sinceramente, esto es puro amor a la escuela, amor a la camiseta, traer la camiseta bien puesta y tratar de hacer lo mejor posible por la escuela, por sus alumnos. Vamos a decir, desventaja que pudiéramos tener en este caso con la secundaria número 4 es que es demasiado grande. Son 24 salones, entonces es a veces muy difícil poder tener todo arreglado porque nos vamos por secciones o por los grupos de primero, los de segundo, los de tercero. Es una escuela muy grande y como lo mencionó la señora Flor, es una escuela de más de 45 años. No tengo ahorita el dato exacto, pero lleva más de 45 años. Hoy yo estudié ahí, creo. También, como lo decía, ya van los nietos. Todos los que estamos aquí presentes son la mayoría. Estudiamos en esa secundaria y, como les digo, sí tienes que tener bastante entrega y disposición para poder llevar a cabo esta labor. Yo aquí quiero aprovechar este programa que es público y que sé que va a llegar a muchos, muchos cibernautas a hacerles un reconocimiento a ustedes, público. Mi admiración, mi respeto, porque ustedes han dejado muchas veces a su familia, han dejado de hacer comida, de lavar, de atender sus casas por atender la escuela. Y como lo acaban de decir, sin ningún pago, porque ustedes no llevan a veces ni siquiera para, de ahí no se sacan ni para una soda para ustedes. Entonces, eso nunca. Entonces, la verdad, mi reconocimiento para todas las asociaciones de padres de familia, de todas las escuelas, porque es un trabajo por amor. No hay ningún pago y ustedes se entregan completamente. Y no se vale que todavía están las señoras trabajando para sus hijos y todavía hay padres que las atacan. Exactamente. A mí me ha pasado en algunas ocasiones. Bueno, desafortunadamente he sido paciente, he tenido cordura y no me he puesto al nivel de la persona que me está en un momento dado atacando, agrediendo. Este, yo creo que he sabido sobrellevar la situación y he dejado que la persona expresa lo que tenga que decir. Si yo tengo algo positivo que decirle o alguna aclaración que hacerle, se la hago, pero nunca he caído, digamos, que en su juego. Pero sí es a veces un poquito decepcionante que una persona llegue y te trate así cuando tú realmente estás haciendo una labor. De servicio. De servicio. De servicio y por amor, ¿verdad? Yo creo que siempre vamos a topar con ese tipo de gente también, ¿verdad? Pero a palabras necias, oídos sordos. Señora Nora, y ahorita, bueno, queríamos todas hablar, ¿verdad? Sí, hombre. Pero a mí me impacta lo de los nueve pesos. Si es que pagaran, pero también a veces los padres de familia luego, luego hacen cuentas. ¿Cuántos alumnos son? ¿Cuánto se está dando de donación? Pero no saben que la gran mayoría a veces no paga. Sí. Exactamente. ¿Cuánto viene pagando qué? Un 60%. Paga como un 70% de la gente, del alumnado, o en este caso aportan los papás de esos alumnos, pero de ese 70, como un 50 lo hace al 100% y otro 20 lo hace en forma parcial y el resto en forma mínima o definitivamente no paga nada. Lo que para nosotros como mesa directiva es muy reconfortante es saber que la gente se acerca a pagar en varias exhibiciones como ellos pueden. Eso es lo que nosotros le damos mucho valor a las personas que van preocupadas. Se me dice, ¿sabes qué? Tengo un pendientito por aquí, pero ya lo voy a cubrir. Muy bien. Ojalá que hubiera muchas personas así. Muchas personas así. Y también, ah, perdón, disculpa, pero también ahí nos tocó crear un padre de familia que dice, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo dinero, pero tengo un clima que puede a un salón ayudarle. O sea, o yo sé pintar. O sea, hay disposición del papá. Dice, ok, no tengo el dinero. Sí, pueden pasar muchas cosas, pero tengo mi mano de obra, me puedo venir un sábado o un domingo y adelante. Claro que sí, lo que queremos nosotros es para la escuela. Sí, sí. O trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo de equipo. Y con lo que los padres tengan las habilidades, que las aproveche la escuela. Y que se sientan confiados en querer venir y decir, ¿sabes qué? Pues la verdad la situación está difícil, no puedo, pero te puedo ayudar de esta otra manera. El acercarse, el acercarse al padre de familia. ¿Qué comunicación? Le falta, le falta comunicación, porque es muy cómodo, es muy fácil decir, pues el directivo se está llevando el dinero. O es muy cómodo decir, la mesa directiva se está llevando el dinero. Pero no es así. Y quienes se van acercando poco a poco a diferentes escuelas, diferentes, y están dentro de las mesas directivas, se dan cuenta de que probablemente haya gente que sea corrupta, que no lo quiera manejar de manera clara, pero la mayoría de las escuelas tratan de llevar una claridad en las cuentas. Entonces, confíen en las personas a quienes ustedes mismos han nombrado, votado para que estén en su representación. Confíen en que pueden manejarse. A mí me lo preguntaron directamente. Oye, ¿es cierto? ¿Lo están manejando bien? Y yo pude decirlo, me consta. Me consta que las cuentas están claras, me consta que ellas van, surten lo que se necesita para lo que es las oficinas, para lo que es maestros, para lo que son alumnos, y no se está malgastando el dinero. Hay gente, como les decía hace rato, que se aprovecha de que nos ven como mujeres y dicen, pues aquí es donde, ¿verdad? Siempre habrá alguien que quiera aprovecharse. Pero también hay gente buena que quiere acercarse y que quiere dar su apoyo. Entonces, es en eso lo que tenemos que buscar y que ver. Y si en este año no viste tantas mejoras en tu escuela, acércate y pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿En dónde estuvo la administración? ¿Cómo se manejó? Y ya te podrán dar en su momento dado la explicación adecuada. Y eso te va a abrir los ojos. Pero el que estés hablando, como decían hace un momento, detrás de las personas, sin decirle de frente, eso se me hace muy malo. Y hay otra cosa en esto, en el tema que tocas tú. No se vale, no se vale. De las compras, cuando necesitas adquirir alguna, ya sea papelería, alguna copiadora, alguna impresora, nos damos a la tarea de buscar el mejor precio. Claro, cotización. Sí, de tener varias cotizaciones y de saber que no podemos tampoco malgastar ese dinero, que necesitamos hacerlo rendir y que ese dinero tiene que estar lo mejor empleado posible. Tampoco demeritando la calidad de lo que vas a adquirir, pero sí buscamos. A lo mejor para mí sería muy fácil, voy a comprar papelería y nada más poner, no, me doy a la tarea de checar entre precios y calidades, le pregunto a la chica que está ahí atendiendo, en cuanto a la calidad, en cuanto a la durabilidad, para poderles llevar los materiales que me piden de buena calidad, pero en un precio que no esté muy elevado. Sí, también te digo, trabajamos en las tardes, bueno, en lo personal, yo trabajo en las tardes desde mi casa, a veces trabajo los sábados, domingos, vacaciones, pero reitero, es pues por tener una mejor escuela, unas mejores instalaciones, unos alumnos felices, unas mamás contentas de saber que sus hijos. ¿Y sabe qué, maestra? Aquí nos vemos tres en la mesa directiva, y regularmente es un equipo, pero cuando se nombra la planilla, pues sí, bastante, sí, yo, 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 bien padre, pero a la mera hora nos dejan así como que, pum, nomás ahí vemos dos, tres, y, ay, no, o sea, nos ponemos luego en un aprieto también. Ahora, hay muchos papás que, ay, es que seguramente se han de ir, ¿sabes qué, papá? Pues si no tienes que hacer, pues vente y ayúdanos, porque realmente sí necesitamos apoyo. Sí. Ah, en una, que haya una asamblea, un evento especial, necesitamos a los papás que estén controlando a los chavos, o algún evento que el festejo de ellos, lo que sea. Que nos ayuden a cuidar, a cuidar. Que nos ayuden a cuidar. A servir, a darles. O sea, para hablar, pues bien padre, ¿verdad? Todos, y nomás aventamos la pelotita, pero pues acércate, claro que no vamos a decir que no, por supuesto, lo que necesitamos son manos que nos estén apoyando. Algo importante que yo quiero mencionar, de una de las integrantes de esta mesa directiva, la señora Claudia Dinora Cepeda. Un saludo a la señora Dinora. Le mando un saludo. Pobrecita. Ella no pudo venir. Ella tiene también una responsabilidad muy grande. El tesorero. De la tesorera. Este, hemos formado un buen equipo. Hemos trabajado hombro a hombro. Y yo le mando un saludo, un saludo muy cariñoso a Dinora. Ojalá y que nos esté escuchando, viendo por ahí. Este, pero no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer también el trabajo. Ella es una persona que ya tiene experiencia en esto de la mesa directiva. Ha estado por ahí dos o tres añitos. Entonces, hemos aprendido de ella. Y aparte, hemos estado, este, ella tiene sobre sus hombros, este, todo lo que es la, el peso de, lo contable. Papelería y demás. Entonces, este, un saludo muy cariñoso para Dinora. Un saludo para la señora Dinora. Un saludo. La queremos mucho y valoramos todo lo que ha hecho. Y, bueno, me encanta que ustedes estén invitando a los padres de familia a acercarse a la escuela. Es uno de nuestros principios. Es parte de lo legal. Hay un consejo de participación social donde ahí, pues, va de nueve a veinticinco padres. Los que necesitamos en ese consejo, acérquense, hagan equipo. Y, bueno, dense cuenta. Venid y ved para que hablemos con la experiencia. Y ya independientemente, ya como mesa, ya como padre, para, al menos para mí, me ha ayudado mucho con mis hijos. Porque ellos ven que ayudamos a trabajar sin recibir absolutamente nada. Que para mí gratificación es que esté pintado, que esté pintado el salón. Porque me tocó ir un día y le dije, mi hijo, órale, agarre la brochita y nos pusimos a pintar. ¿Qué punto tan importante, señora? Ha agarrado hasta el trapeador. Sí. Y le digo, a ver, florecita, tranquila, o sea. Señora Flor, qué bueno que toca porque a mí me pasó por la mente ahorita decir, bueno, ¿y qué piensan sus hijos y sus esposos? Pero, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte? Son dos minutos, dos, tres minutos. Y vamos a continuar con este punto. ¿Qué dice el esposo? ¿Qué dicen los hijos de que estas señoras, pues, no estén en su casa? Entonces, no te desconectes, volvemos con esto y con los uniformes también. Esto es vocación maestra. Ay, ponía tu suave. Cuando amanece y veo el sol, yo me sorprende. Y yo me empiezo a enloquecer. Y yo me empiezo a enloquecer. Por esa noche de placer, que me das tu corazón y es mi abrigo. Bésame con muchas ganas. No me despiertes de este sueño, que siento que me alegre el alma. Bésame hasta que salga el sol, solo te pido. Quédate conmigo, solo yo te pido. Bésame hasta el amanecer, eso te pido. Quédate conmigo, solo yo te pido. Bésame hasta que salga el sol, solo te pido. Yo quiero un beso que me llegue al alma, se lo pedí a cupido. Bésame hasta que salga el sol, solo te pido. Tú me tienes loco, ¿qué le voy a hacer? A un amor del otro siempre le va bien. Soy lo que pido. Ay, mami. Ay, mira que me gustas, mami. Soy lo que pido. Yo quiero un beso que sea de queso, ahí vamos a bajar el proceso. Mano pa' arriba, titi. Soy lo que pido. Ay, gózalo mi tata, que tus besitos me matan. ¡Ándate! Soy lo que pido. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Yo sé que tú estás. Yo sé que tú estás. Pa' que no tengas duda, con esto baila todita mi Cuba Yo sé que tú estás pa' él De tu boquita quiero un beso Yo sé que tú estás pa' él Yo Cuba De tu boquita quiero un beso Gracias por continuar con nosotros aquí en Vocación Maestro Estamos aquí tocando el tema de las donaciones voluntarias Con la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria 4 Por si te acabas de conectar Y bueno, tenemos aquí a la señora Flor Rodríguez Flor Rodríguez Flor Rodríguez, Flor Rodríguez Y la señora Nora Valdés Y bueno, nos quedamos en un punto tan importante aquí El sentir de los hijos El sentir del esposo Cuando estas señoras Y el otro equipo que no está ahorita presente Se la pasan todo el día en la escuela Haciendo por otros Y tu casa Y tus hijos ¿Cuál es el sentir de la familia? Bueno, al menos yo voy a hablar por mi duda En mi casa Mi esposo Fíjese que la primera vez que yo estuve en la mesa directiva Fue por culpa de él Yo estaba en México Estaba en un congreso y me dice Felicidades señora tesorera Y yo así como que ¿Qué? Porque fue a la junta de padres Y lo me dice Vas a ser tesorera de la mesa directiva Para mí era nuevo Mi hijo estaba en primero de primaria Y yo así como que Y yo, pero ¿por qué hiciste eso? Pero ya estando dentro Como que me fue gustando Me fui envolviendo Duré los seis años que estuvo mi hijo Fue algo muy padre En mi caso Él sí fue el que me impulsó Y aparte yo soy bien así Me gusta siempre estar como cohete, ¿no? Y que se necesita Vamos y vamos Y ahorita estaba platicando De que por decir a mi hijo Me dice Ah mamá, siento bien padre Bueno, dice Siento bien chido Dice cuando te estaba viendo allá Estabas trabajando Y a mí me gusta mucho eso Porque Él está aprendiendo algo Que yo le estoy enseñando con mi testimonio No nada más Mi hijo debe de trabajar No Él me ve Y tengo credibilidad ante él Y él se siente muy orgulloso de eso Pinte algunos salones Y que me veía tumbando Que vidrios Y demás Y él es Y se hace parte Y en este caso en el plantel Él adopta Por decir Pintamos el salón el sábado Y me dice No mamá, ¿qué crees? Llega el lunes ¿Qué pasó mi hijo? No hombre Pues se pararon en mi salón Mis compañeros Y recargando los pies Y dije Oye, espérate Yo vine y pinté Para mí fue muy importante Porque dije Ah, qué padre Él ya está cuidando el plantel Porque le costó Y supo cómo Y al menos a mí En ese aspecto me gustó mucho Porque él está aprendiendo Ellos están aprendiendo realmente Y que lo tomen como de ellos Así es Es importante Dices Ok, yo tengo Vamos a darle mantenimiento de más Pero como alumnos también Y como padres nosotros Debemos decirle a nuestros hijos Que cuiden las instalaciones Donde ellos están Porque nos está costando Como padres de familia Ajá Manejese como donación, ¿no? Pero yo aporté Y me cueste Yo lo tengo que mantener Y decirle a mi hijo ¿Sabes qué? Pues manténlo Pero bueno, ya Eso es de más Pero al menos mis hijos Sí se sienten padre Que uno esté trabajando Ahí en padres de familia Y ellos ven que no estamos recibiendo Pero estamos ayudando Y hay una respuesta y se ve Y mi esposo pues igual Él fue el que me impulsó, ¿verdad? En mi caso también es algo parecido También mi esposo me impulsó Y también mi hija está siempre al pendiente Y siempre checando Y el día que no llego a ir Mamá, te extrañé bastante No estuviste ahí ¿Por qué no viniste el día de hoy? Entonces son cosas En las que uno los ve En los hijos En los amiguitos de ellos Que se acercan Y se te acercan con gusto A decirte Señora Flor Ayúdeme con esto Señora Flor Puede ayudarnos en el grupo Fulano de tal Falta esto Falta esto otro Y eso son las recompensas Que como padres podemos tener Los mismos alumnos Los mismos maestros Que se te acerquen Y te digan ¿Sabe qué? Tenemos esta necesidad En tal grupo Nos puede ayudar por favor Entonces Esa es la gratificación Y en la familia Pues para mí también Es una experiencia muy parecida A la de mi compañera Flor Que este También Mi hija se siente muy contenta Y muy orgullosa De que me vea ahí Participando Colaborando Y también Ella también se siente Comprometida a cuidar Y a estar al pendiente De que los compañeros No les falle Y no les perjudique Y es la primera En venir y decirme Mamá es que hicieron esto Hicieron esto otro Son nuestros voceros ¿Por qué? Porque quieren cuidar Quieren mantener La vigencia De los muebles De todo lo que se vaya Consiguiendo Entonces eso es también Muy muy Una experiencia muy bonita Para mí como madre Qué bonito ejemplo Y qué oportunidad De integrarse Y estrechar lazos Ustedes son las beneficiadas Probablemente ¿Verdad? Qué bonito Y bueno señora Nora Yo quisiera también Sé que hay mucho Que hablar con esto ¿Verdad? Usted pues anda ya Usted es la presidenta Usted no solamente Es un turno Si usted es Mañana, tarde, noche Domingo, sábados Vacaciones Bueno En mi caso Yo no sé si sea Algo personal Que yo me lo tomo Muy en serio Para mí Yo Agradezco infinitamente El apoyo de todo el equipo De todas las personas Que conformamos La mesa directiva Pero yo En lo personal Siento la responsabilidad Primordialmente En mí En mí como presidenta Porque siento que Yo tengo que Estar ahí Y no puedo Dejar Este De decir No pues ahí A ver quién lo hace O sea siento que Yo debo de estar Para ponerme de acuerdo Con el equipo Para pedirles ayuda Para que me apoyen Y lo hacen De mil amores Pero siento Que la responsabilidad Principal Cae en mí Y ya yo En un momento dado Pues a delegarlo A formar equipo Y hacerlo En el aspecto De mi familia ¿Cómo lo toma? Este es mi segundo año El primer año Estuvo más leve Porque yo Fungía como secretaria De la mesa directiva Este Fue como que El Digamos la novatada ¿Sí? Entrar Ver más o menos Cómo se manejan Las cosas Pero la verdad No tienes tanta responsabilidad ¿Sí? Estás Para hacer Lo que Te soliciten Lo que Tú puedas colaborar La responsabilidad Principal cae En la presidenta Y en la tesorera Cierto Pero Es que bien que dice Que es un equipo Porque en la multitud Del consejo Está la sabiduría Y aunque usted Es la representante La presidenta Pero siempre Está escuchando Al equipo Qué importante ¿Verdad? Sí Tanto en ideas Porque pues cada quien Aporta ideas Pero Yo sola no podría La tesorera sola No podría hacerlo Si no estuviéramos Si no estuviera este equipo Conformado Así como está Y respondiera De la manera que responde Porque la verdad El equipo que hemos Formado durante este ciclo Ha sido un equipo Muy trabajador Excelente Que en algunas ocasiones Como a todos nos pasa Tenemos compromisos De repente por ahí Alguna enfermedad Tenemos Gente que estudia Como aquí mi compañera Flor Que está ahorita En la universidad Pero el tiempo Que ella puede Dedicarnos O dedicárselo a la escuela Se lo dedica Este De todo corazón En mi caso Muy particular En cuanto a mi familia A mi esposo Y a mis hijos Para mí Si ha sido difícil En el aspecto Que yo tengo Si yo voy a andar En la escuela Voy a dedicarle tiempo Yo debo cumplir En mi casa Con mis obligaciones También Para que no tengan queja Madrugando Madrugando O ya después De que llego Por las tardes A hacer todos Mis pendientes Que tengo que hacer Porque no quisiera Que en un momento Este Recibir alguna Quejita por ahí Algún reproche De que por andar Yo en la escuela Descuide Descuide Yo en un momento A mis hijos Así es Cuando decido Continuar En la mesa directiva Antes de hacerlo Yo sí les pregunté Tanto a mi esposo Como a mis hijos Que si ellos Me querían apoyar Para que yo Continuara en eso Todos me dijeron Que sí Les pregunté Que si los había Descuidado en algo No sé En la comida En su tiempo En sus cosas Aparentemente no Sí a veces Siento que les cargo La mano Porque por el mismo Trajín A veces le digo A uno de mis hijos Por favor Búscame esto en internet Tú por favor Mándame este correo Sácame estas fotos Y bájamelas A esta USB O sea los niños Son bien hábiles Con esas herramientas Ahorita Los involucra a todos Con enseñanza para ellos Los involucra Es muy importante No yo los involucro Sí los involucro Pero hay que ser honestos A veces Están cansados Y no quieren Pero Pues si saben Que mamá está Haciendo otras cosas Para ellos Y me pueden ellos Apoyar Con cositas que son Digamos fáciles O rápidas O mandando whatsapp Así es Pues el reconocimiento Para ustedes Y también sabemos Que este programa Los ven muchos estudiantes Muchos alumnos Motiven a sus padres Motívenlos No solamente A que vayan a la escuela Rétenlos A formar parte De las mesas directivas Del comité De participación social Estamos voluntarios Entonces rétenlos Entonces rétenlos ¿Verdad? Tu padre Que estás viendo Este programa Que lo vas a ver Motívate Acércate Y hagamos equipo Se nos está terminando El programa Y a mí me gustaría Mucho también Que como padres Los padres de familia Con una playera Con una playera De determinada escuela Inadecuada Que vayan con blusitas cortas Con pantalones Con pantalones rasgados O pantalones Que no son apropiados Es una disciplina Te ofrece demasiadas bondades Y simplemente La practicidad De saber Nosotros como mamás Ya está ahí la ropa Este Que la ropa ya está ahí Y que no vamos a batallar En nada Que es una vez al año Cuando compramos los uniformes Y que hay veces Si no crecen mucho Lo pueden usar El siguiente año Lo usa el hermano A favor o en contra De los uniformes Señora Flor Y sobre todo Ver que muchas escuelas Ahorita se están preocupando Por las señoritas Las niñas Que ya antes Era lo usual Una faldita Que las niñas Terminaban levantándosela Hasta no sé dónde Y eso sí Era muy muy preocupante Ahorita hay escuelas Que se están preocupando Porque las niñas Vayan con pantalón Para que tengan más respeto Los niños hacia ellas Para que se den A respetar ellas mismas Y también para que Cuando andan en la calle No se vean mal También para que Las mismas Comunidad las respete Entonces Ese punto Que muchas escuelas Me han enterado Que lo están Llevando a cabo O sea Ya es un cambio Muy muy notorio Y muy importante Lo que es la seguridad De las niñas La seguridad También de hombrecitos Porque también se da El caso de niños Que son Pues abordados O que son Les llaman La atención O X Entonces Esa es una forma De proteger a nuestros hijos Es una forma También de cuidar Como dicen Ahora nuestra economía Es una forma De identificar A la escuela Y yo pienso Que cada escuela Puede ir tomando Sus estrategias En cuál es El uniforme Más adecuado De acuerdo A las condiciones De la escuela Si una escuela Tiene salones De la segunda planta A la tercera planta Por lógica Tienes que usar pantalón Para que las niñas Se sientan cómodas Entonces hay escuelas En que no Son de una sola planta Pero aún así Corren riesgos Entonces no hay que Poner en peligro A nuestros propios hijos He escuchado Que la mayoría De la gente Estamos a favor A favor de continuar Con el uso De uniformes Ventajas ¿Otras ventajas De traer un uniforme? ¿Qué pasaría Dentro del salón Ya en el salón Al traer Cada quien Lo que se ve Al menos mis hijos Es que Dicen Ay mamá ¿Qué crees? Mi compañero Trae los tenis nuevos Que salieron En no sé qué Ah sí mi hijo ¿Cuánto cuestan? Dos mil ochocientos Yo ¿Qué? Una aportación voluntaria O sea Mande Y luego resulta Que es el niño Que su papá No quiere Donar Donar ¿Verdad? Pero bueno Eso ya es De ellos Pero Quiera que no Hay bullying Dentro de los salones También Te ven con unos zapatitos Así medio Dices Ay amigo O sea Que no tienes otra cosa Que ponerte Mira lo que traigo yo Cierto Y también eso se da Es igualdad O sea Si todos traen El mismo uniforme Claro No va a haber Playeras de marca No va a haber Es correcto Y vamos a evitar Algunos Desprecios Discriminaciones Realmente Y todos por igual Ahí no hay clase social Se podría hacer Todos el mismo uniforme Todos guindo Todos guindo Todos tenis Todos tenis Señora Flores Meralda Rodríguez Urruti Ay no me vas a regañar Ya cuando dicen el nombre Completo Es porque nos van a regañar Flores Meralda Rodríguez Urrutia Estamos ya para cerrar Nuestro programa Tan rápido Bien rápido Hay que hacer una continuación ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué mensaje a todos los padres Y a los alumnos Y a los maestros Que también ven este programa? Pues yo sí quiero decirte Padre de familia Este Que te acerques Con la mesa directiva Recuerda que Tienes que ponerte Del lado de nosotros Para que puedas ver Lo que ayudamos Y lo que hacemos Por nuestros hijos Para que tengan una calidad De estudio también Este Involúcrate No sé Que tu hijo No te vea expresándote Que Ay ¿Qué hacen con eso? Que no sirven para nada No Mejor ven Involúcrate Y que él vea algo positivo en ti Y que él lo pueda reproducir Después Yo creo que Más que nada Para mí Es que ellos se involucren De una u otra forma Tal vez trabajes Ok Pero ven Te podemos Pide los estados de cuenta Se te enseñan E infórmate Bueno Eso es para mí ¿Va? Así es Hay que evitar Hablar mal Del maestro Hay que evitar Hablar Hablar mal Del directivo En cuanto Bueno Respecto a cualquier punto Y más sobre donaciones Delante de los hijos No hay como ir Y personalmente Si hay alguna duda Señora Flor También Florestela Rodríguez También Rodríguez Florestela Rodríguez González Bueno Mi opinión es No solamente a los padres Niños también Motiven a sus padres Vean la diferencia De un padre Que está ayudando Que está colaborando Que como decimos No recibimos un sueldo Pero sí tenemos Mucha voluntad Mucho deseo De poder seguir ayudando Entonces Ustedes que Son los que nos ven ahí Al día a día Motiven a los padres A decir ¿Sabes qué papá? Pues no critique Es mejor ve Y apoya Ve y ayuda Y también a los maestros Tengan paciencia Tengan oportunidad Y padres de familia Sean respetuosos Con los maestros Porque No cualquiera Se para frente A un grupo Un grupo de adolescentes Es muy difícil De manejar Entonces Sí Si tienes alguna opinión O hay algún maestro Que no esté cumpliendo Como debe ser Acércate Y manejaselo A la autoridad Y dile ¿Sabes qué? Este profesor No se comportó De la manera Que debe ser Y ellos ya tendrán Las herramientas Para poder Pues llamar la atención O ponerlo a disposición Que se yo Pero sí No puedes Ni debes Faltarle respeto A nadie Y sobre todo Tu alumno También No le faltes El respeto A una persona mayor Que esté a tu alrededor Que está cooperando contigo Que está apoyándote De una u otra manera Cuídense Y apóyense Unos a otros Gracias Qué bonito Qué bonito Esto lo voy a pasar En toda la escuela Es que sí A veces ven Como son padres Ah pues no es maestro ¿Verdad? No Hay que respetarnos A todas las personas Y más Si las ven Que andan ahí trabajando Pues es para Para eso Yo creo que sí Necesitaría un programa Un programa especial Para hablar de ese tema Del respeto Hacia los maestros La verdad Y merecen Todo nuestro respeto Y merecen Que nosotros Como padres Le inculquemos A los hijos Que deben respetar Al maestro Nosotros que estamos En Pues de repente Por ahí cerca Nos damos cuenta De cosas Que dices Esto no era Esto no pasaba En nuestros tiempos Y no estamos Así como que Muy grandes Tampoco Esto no es cuestión De modas Maestra El respeto Hacia las personas No es cuestión De modas Ni de generaciones Deben Pero eso Debemos inculcarlo En la casa No esperemos Que el maestro El maestro Va a enseñar Y los padres Educamos Los padres Inculcamos valores Yo lo que les podría Decir a los papás En el aspecto De Para finalizar Este programa Es Hagamos equipo Papás Yo sé Que algunos Trabajan Que les es imposible Pero siempre Siempre Tenemos ahí Un pequeñito Espacio O de repente Un sábado Acérquense Hagan lo posible Por acercarse Cuando se les requiere Para cualquier tema No nada más En el aspecto De Las boletas Cada bimestre Eso es bien importante Y es muy motivante Para los hijos Este Hay caritas Hay caritas muy tristes De repente De repente Por ahí Porque los papis No se acercan Cuando un maestro Los llama Ya sea Simplemente Para recibir Entregarles Las calificaciones O para hablar Algún tema Acerca de sus hijos Este Esos niños Se sienten Muy desmotivados Muy relegados Y hay veces Que Como les digo Por estar trabajando Para darles Un poco más De lo que De lo que queremos Darles Les cuidamos Ese aspecto Pero retomando Lo de Lo de acercarse A la escuela Hay muchas maneras En que podemos Este Colaborar Hacer equipo Y simplemente Desde el momento Que aportamos Le estamos enseñando A nuestros hijos El valor De la responsabilidad Así es Y con eso termino Qué bonito Bueno Y pues A mí nada más Me resta decirles Que dentro de los Planes vigentes 2011 Hay un Principio pedagógico Que es Renovar El pacto Entre estudiantes Maestros Y padres De familia Hagámoslo Nuestro Aprendámoslos Y hagamos Sinergia Con los padres Con los muchachos Y con los compañeros Maestros El respeto Es En todas Partes Y ya lo decía Benito Juárez Nuestro presidente Nuestro Nuestro ejemplo ¿Verdad? Tanto en las naciones Como en Entre las personas El respeto Al derecho ajeno Y la paz Y bueno Esto es Vocación maestro Yo soy Gaby Montes Y los esperamos El próximo lunes Con otro tema De interés Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por la invitación Muchas gracias Gracias